bueno bueno y ahora estamos en la tercera parte de este vídeo estamos en plena carretera rumbo bueno hacia adelante mira este bicho es hacia adelante así seguimos la calle llegamos a san antonio más agua son municipios de aquí del departamento de la paz y hacia allá es de donde venimos del municipio de san pedro más agua y esto digamos que estamos como en medio no hemos venido a un lugar para que indicarlo no hemos venido a un lugar bastante bonito que se llama finca linda vista bueno y de hecho ya van obviamente tiene linda vista ya van a descubrir por qué se llama linda vista la cosa es que ya vamos ya vamos a entrar ya les vamos amor yo guardia usted entonces ahorita nosotros ya de hecho ya almorzamos creo que habrán visto algún pedacito de no llegaron a grabar así bien de repente bueno la cosa es que acompáñenos porque vamos a conocer una bueno como les acabo de mencionar una finca que está bastante bonita aquí entre san pedro y san antonio más agua así que ahorita vamos a entrar roberto que nos puede decir de este precioso lugar de la finca linda vista la verdad que su nombre hace honor al panorama que podemos nosotros deleitarnos desde este precioso rancho bueno muchas gracias pues por la oportunidad realmente principalmente así como tú ya lo mencionabas el objetivo el atractivo principal de esta finca es su vista su alrededor o su panorama que tiene hacia la zona costera del país de la parte de la costa del sol se puede visualizar desde un paisaje de montaña lograr visualizar a una gran distancia pues la actual todo el alrededor y su vista pues realmente muy atractiva un clima a pesar de ser una zona pues cerca de la costa mantiene por la vegetación un clima muy agradable contamos con instalaciones de piscinas pues una casa principal muy bien equipada pues para venir a disfrutar principalmente en familia un terreno un terreno pues bastante amplio como para realizar distintas actividades de camping caminatas pues rutas se puede llegar a visitar el río cepaquiapa que es el río que lleva desde acá de san antonio hasta san pedro masaguat entonces en general hay muchas aventuras que se pueden pueden venir a disfrutar en un plan familiar pues en general como te mencionaba a pesar de los atractivos que puede tener como vista como venir a relajarte en fin de semana con la familia que tiene cuentas con una cocina muy bien equipada cuartos muy bien ventilados con camas pues también puedes disfrutar de la zona que acerca de san antonio masaguat hay muchos atractivos aire del río que se pueden estar las cataratas las cascadas de la periquera lugares de comida muy muy buenos que se pueden venir a disfrutar definitivamente dependiendo cual sea el plan en el que se sirve principalmente nuestro objetivo nuestro modelo de negocio es alquilar en si toda la finca se puede decir realmente contamos con el personal de seguridad que está acá para atenderles en lo que se necesita pues aquí hay fruta de variedad entonces inicialmente el precio que tenemos ahorita introductorio se podría decir es de 165 dólares con un depósito de 25 dólares por cualquier pues situación que se hace generar pero inicialmente el costo y que se devolvería por el final de su estadía pero el principal costo de 165 por 23 horas algún número donde este las personas que quieran visitar linda vista se pueden comunicar con ustedes y reservar claro que sí al 79 18 9 5 3 1 bueno aquí les andamos mostrando un poquito más de aquí de la finca linda vista la última toma que vieron ahorita fue la razón exactamente andamos conociendo y es un lugar que realmente tengo entendido que está abierto al público para por ejemplo eventos sociales 15 años boda divorcio si usted quiere es que aquí ellos y bueno si es un evento que usted quiere organizar se puede venir aquí en san pedro masaguat así es y pues que les pareció ahorita más o menos fuimos a dar un tour igual la verdad es que la ambientación que tiene el lugar es bien como como decirte como clásico digamos porque por ahí estaban unos como 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 se dice pieles ay se me olvidó ajá como pieles de animales así secados que son son cosas que se veían una máquina de escribir una máquina de escribir clásica un montón de cosas así de antaño digamos que a mucha gente le puede atraer recuerdos no la verdad creo que no pues digámosle tú que tú que tú que tú que tú que tú que cuando estábamos niños así bien bueno así que recuerden que estamos en una serie de vídeos de aquí en la zona de la paz y la tercera es la tercera parte correcto y como les menciono estamos otra vez en la tercera parte de esta serie de vídeos que nos estamos dando aquí en san pedro masaguat esperamos que les esté gustando y pues creería yo no estoy tan seguro que falta todavía una aventura más un lugar al que iremos a visitar así que espérenlo porque también le va a gustar ajá aquí venimos llegando ya a la parte de abajo de la finca linda vista bueno ya les explicamos por qué bueno bueno me acabo de fijar que desde aquí que desde aquí no se mira mucho dice danilo que desde aquí sí se ve también ahí está ahí se ve ese palemango aquí no y ya sabes por eso que se llama linda vista apesiva ya ven ya me llega te doy un 10 de 10 porque ya puede bueno y podemos observar que como les decía vea es un lugar al que se pueden hacer eventos sociales venirse con tus amigos pues ahí les estaremos dando también la información pero el detalle es que también tenemos piscina vamos a hacer el otro es como jacuzzi el otro hay una piscina y vamos a hacer ahí la pequeña toma para no incomodar mucho a los amigos que están ahí porque ellos han venido a pasarla bien a disfrutarlo también el sitio de cemento bien ella es cierto aquí un lugar un poquito más natural no 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 le hace vaya miren para las personas que quieran venir aquí está la mesita lista para que usted quise venga almorzar bueno ahora desde noticias que pm estamos en la finca linda vista así es muy bien y lo que nos puedes contar acerca de esta bella finca de verdad nos hemos divertido mucho hemos degustado de uno y un plato de comida muy delicioso y no se diga más enfóquenme a la señorita levis por favor a mí me gusta bastante ese lugar bien bonito también es que es bien fresco bonita la vista por cierto como estamos diciendo y todo y que más también lo bonito como estaba decorado si interesante interesante muy bien la verdad regresamos con danilo la verdad a mí me gustó todas las cosas que están dentro de la casa son cosas de antaño que la verdad pues sólo había escuchado hablar de ellas pero nunca las había visto o sea que te ha gustado bastante he tenido la oportunidad de pieles de animales también una máquina de escribir de antaño antigua he visto unos sables y un rótulo que decía se guantes desde ahí se busca guantes 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 en inglés y salían como mil dólares abajo que se daban mi garantía buscar me están dando ya también vamos a buscarlo bueno 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 y entonces es así como hemos llegado aquí con noticiero espn nos vemos en la próxima bueno entonces ahorita sólo me están escuchando están viendo un monte y un palito sólo eso están viendo el detalle están viendo no opera el detalle está viendo esto es que es el detalle es que ahorita danilo se está cambiando y pues como no la gente quiere ver eso así que señoras y señores dejamos con danilo y te vas quitando la camisa señor editor por favor me le pone una música bien así y para qué querer los lentes que no vas a ver y para qué querer los lentes que no vas a ver es que estoy viendo que está mañana con lente me tengo que con el lente vaya tírate no hombre tírate vos no hombre tírate se me arruinó la cámara tírate 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 no 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 es cierto aquí está un poco de broma se ve que es un pachito hondo mira pueden ver que la piscina es un poco pequeña pero sí tiene un poquito más de profundidad que el agua está mira ahí estás parado si mira pero que decís o sea aquí también está bien genial verdad obviamente viejo opina lo mismo no sé si está oyendo por el agua vamos a oye borroso esperate que estamos y así mira problemas técnicos vaya están oyendo borroso a ver Le voy a estar aquí en mi pie. ¿Oyen borroso o no oyen borroso? Avísenme por favor si escuchan. Mira que como le... Llevamele. Toma, toma. Mira, mira. Míralo, míralo. Allá. Ay, sí, no. Señor, bájame unos kilos. Ay, eliminame el peso. Y, bueno, la verdad... ¿Por qué no le sirve la báscula, la calculadora? No, 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 no. Bueno. Eh, ¿qué les iba a decir? Ah, es que estábamos hablando vos. No, ah, ya me acordé. Que en mi edad nosotros bien ganada estamos aquí disfrutando. Pero podemos ver a mi amiga allá. ¡Saludad! ¡No hombre! ¡Saludamos ahorita! Bueno, un saludo para la mamá de la levia que nos está viendo. ¡Bueno! Y entonces... Vaya, así que... ¿Qué más hacemos? Bueno, y como dice el meme, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No poner de puntita. Está tan hondo que le digo que... Bueno, la verdad es que el chiste es que nosotros aquí andamos disfrutando... Espera, hay que ganarte agua, ve esta. Y si es que no es para hartar... ¿Va? No, pero qué feo caso. Bueno. Y bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros como Grupo EPM subamos un nuevo video. No olviden compartir con todas sus amistades para que nos ayude a nosotros a seguir trayéndoles contenido a ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.